Vengo a pedir y te perdón 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 ¡Eh! ¡Máquina ya compadre! ¡Yo me de aquí! A ellos les encanta ir aquí, están trabajando en una mente que está organizado, que está limpio, que tiene material muy vistoso. Que trabajan. Y yo desde el bar, yo ya sirve y en su familia también de leche y todo, ya se sirve muy solo, y en fin de día, si ya no se llega a Hernán, pues ellos ya saben cómo ir, ¿verdad, Hernán? ¡Sí! Y son cosas que me enseñan, o sea, y aquí todo, aquí todo es, todo, todo, todo para la vida. Es así como una forma de vida en el que son. Hablan en porbaja. Y a Eric, ¿qué era de aquí para ver? ¿Cómo sí? Pues el programa es una maravilla. Claro que mi respeto es para la mamá que lo hacen porque es muy, muy, muy fuerte, es muy pesado. Y para Eric, claro que le voy a hacer la alberca, para que los niños aprendan a nadar, que es contenido con lo que más van a oxigenar. Ok, qué padre. Sí, acá escala, todos los días duven y escala, suben, bajan y pues todo lo que es altura, el subir, bajar, oxigenar más todavía. Oh, sí, todo lo que cause fuerza, ¿no? Sí, todo, todo eso, oxigenar, oxigenar, oxigenar. Tenemos acá la hortaliza. ¡Joder! Los niños siembran tomate, elote, este... Todo lo de la región. Frutas, sí, sí, sí está. Calabazas. Y ellos pizcan todo, ellos riegan, ellos pizcan, ellos se encargan de cuidar aquí. Y ya todo lo que sale de aquí, toda la fruta y la verdura, ya ellos la hacen en el refrigerio. Oh, sí. La lavan, la preparan, la cortan, la guisan. ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? La manera es igual para que ellos puedan tener más control, más control para que ellos sepan, por ejemplo, también si se tira, pues que no pasa nada, o sea, se quedan vacía, lo limpian, lo recorgen. Igual aquí manejamos la línea, es un poquito diferente el área, porque pues de lo que se suerte es de que se expresen. Allá trabajan individual, en silencio, aquí es más que cantan, que bailan, si cantan, bailan, hacen dinámicas en equipo. Los niños sepan el potencial que tienen y puedan expresarse, si no hablo, pinto o toco. Ah, ¿qué padre te quedó? Manana. ¿Para qué? Manana. Ah, ok. Ándale pues, ay mi padre amigo. Ay, adiós. Hola amigos, mi nombre es Alma Domínguez García, coordinadora del área de expresión artística del Instituto ENLAC de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y pues quiero hacer un agradecimiento para la maquinaria norteña por todo el apoyo y el interés que tienen al conocer a nuestros niños del instituto y pues conocer sus necesidades para apoyarlos musicalmente, al igual que a Miguel Corona de MSD Producciones y también a Azteca Music por el interés musical que han tenido nuestros niños. pues muchas gracias a todos, a la gente en general, porque esto es una asociación civil y pues sin el apoyo de ustedes no pudiéramos hacer crecibles que los sueños de los niños y de los logros pues están presentes. Gracias. 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 Gracias.